Desde Miami se inicia formalmente la campaña de Ron DeSantis como posible nominado del Partido Republicano a las elecciones presidenciales de 2024. Allí, desde un hotel en la zona financiera de Brickell, al sur de Florida, su equipo comienza a reunir el dinero para la carrera electoral. Sin duda, Miami es uno de los puntos de acción. La Florida es uno de los estados pendulares. Y con el resultado que tuvimos en las elecciones que dieron un segundo término al gobernador Ron DeSantis, Miami quedó en el mapa. Lo que sucedió aquí para nosotros como republicanos fue un fenómeno realmente notable en el sentido de que logramos acabar con el liderazgo que traían los demócratas en los resultados electorales. Por su parte, los demócratas reiteran el rechazo a la agenda del gobernador de Florida durante los últimos meses, acusándolo de ir en contra de las libertades civiles con la aprobación de leyes controversiales y de no prestarle atención a su pueblo, sino atendiendo sus propias aspiraciones presidenciales. El gobernador de la Florida, en vez de estar preocupado por bajarle el costo del seguro a la vivienda y agregar más viviendas asequibles y apoyar todas las necesidades que nosotros tenemos en este estado, que cada día es más caro el costo de vida. No, lo que hizo fue decirle a un grupo de personas gay que no pueden hablar sobre eso en las escuelas. Además de DeSantis, el expresidente Donald Trump, la ex embajadora Nikki Haley y el senador Tim Scott han anunciado sus postulaciones como posibles nominados del partido republicano. José Pernalete, Voce América, Miami.